Bien, y le comento que según estadísticas aseguran que el 30% de los maestros que trabajan en la educación aquí en Tamaulipas, bueno, pues tienen muy pocos estudios. Ve usted. De los 32,562 maestros que trabajan en educación básica en Tamaulipas, el 33% ha logrado incorporarse a carrera magisterial. De acuerdo al registro oficial de la Secretaría de Educación del Estado, 10,743 docentes reciben estímulos económicos por estar dentro de carrera magisterial. En su página de internet, la C, detalla que este año un total de 11,761 maestros fueron evaluados en el programa de carrera magisterial, de los cuales 10,743 lograron obtener calificaciones que los hicieron meritorios de entrar al programa. El 65% de los docentes en carrera magisterial, es decir, 6,982 son mujeres. A partir de la reforma al programa de carrera magisterial realizada este año, el 50% del puntaje de evaluación que se aplica a los docentes se obtiene por el logro educativo de los alumnos en los resultados de la prueba.